qué transa gente bienvenidos a otro más de genshin impact por fin tenemos versión nueva gente y les traigo aquí miren les estoy enseñando la academia para que la vean por última vez porque la vamos a destruir loco les vamos a pegar una chinga a toda esta gente que está aquí me vale si tienen la culpa o no si 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 ellos hicieron algo no hace un chingo de años que hicieron sufrir a mi pequeña arconte los voy a hacer pagar es más es más además a ver pérez pérez dónde está esto dónde está esto cuál es cuál es el acá está acá en este vídeo vamos a hacer tiradas no vamos a sacar al arconte vamos vamos a hablar de eso pero primero ver primero déjenme déjenme ir acomodando la situación porque estoy ansioso estoy ansioso por agarrar a chingados a todos aquellos canijos entonces lo primero que vamos a hacer necesito pedir un favor gente necesito pedir un favor necesito pedir un favor necesito pedir un favor dónde estás dónde estás dónde estás estás acá loco dónde está ninguan no debería estar por aquí ninguan chingado ninguan dónde estás yo pensé que siempre estaba aquí en la cámara dejada de la ninguan y por lo menos dónde está mi ninguan no no sabes a ver vamos para afuera a ver si de pura fregada no nos dimos cuenta y estaba afuera porque ya saben que a veces se me van a ir las cosas y seguramente estaba fuera pero yo pensé que iba a estar en su oficina ninguan dónde estás yo te dejé en la oficina eh a dónde y sin permiso chingado bueno lo que vamos a hacer es pedirle permiso un favorcito más bien no permiso porque vamos a ir a estampar esta cosa como meteorito loco triste armageddon se la vamos a ir a estampar a la pinche academia la vamos a destruir pero bueno eso lo vamos a hacer cuando entre empecemos la misión de arconte aquí lo que vamos a hacer gente venimos a sacar a la mini arconte recuerden que yo he comentado siempre una de mis metas que creo que es la última ya que me queda que yo había dicho hasta que saque una meta nueva es tener todos los arcontes este es el cuarto arconte tengo los otros tres entonces hay que sacar a este cuarto arconte pero no les voy a mentir gente venimos mal venimos mal chéquense les voy a enseñar el historial último personaje sino no tengo acumulados y significa que estoy en el 50 50 y solo tengo aquí son 30 45 malos de la tienda tengo como 50 deseos loco 50 y algo 52 53 no le voy a dar soft pity ni al pity ni de broma loco voy a si no sale voy a tener 16 días para para ahorrar y tirar y si no sale o llega a salirme algo que no es voy a tener que utilizar la fe electrónica ni modo gente ni modo no puedo dejar ir al arconte o sea podría ser otra cosa pero al arconte no la puedo dejar ir entonces pues vamos a darle ok vamos a darle yo tengo una teoría gente y es que entre más deseos tengas aquí o sea entre mi orto vea que tú tienes un chingo de protos y deseos como que piensa que tienes un chingo de dinero y se animares a este lo voy a hacer llegar hasta el pit y le voy a gastar todas las protos que tiene no para quedarme con todo su dinero yo tengo esa teoría entonces yo aquí tengo muy pocas ya se da cuenta mi orto que soy pobre que soy tercermundista lo sabe lo sabe así que me la va a dar tengamos fe me la va a dar vamos me la va a dar en estos 45 deseos me la va a dar vamos 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 eh ningún bueno los tres personajes que están ahorita con buffo este ya los tengo c6 ok entonces aquí me vale lo que me toque ya bueno no 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 si me salen rosarias coronamos eh bueno rosario el arconte ok si me salen rosarias estaría muy bien porque estos tres ya los tengo c6 vamos bueno el venito c5 no vamos vamos ah 20 ok llegamos 20 llegamos 20 llegamos 20 llegamos 20 razor tenía que salir tenía que salir el jefazo tenía que salir a hacer que más sale por aquí vamos vamos por favor por favor por favor por favor mierto por favor vamos vamos 30 loco ah y ya si se fijaron ahora los banners ahorita no recuerdo por qué en algún lugar leí pero no recuerdo por qué ahora están durando menos no recuerdo eh no recuerdo pero sí sí creo que sí dijeron por qué bien otro razor esto es esto es una buena señales un arco ahí todo feo otro razor bien bien esto esto es buena señal porque el que me salga un razor significa que puedo comprar un deseo más ok eh vamos 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 es este eh es el bueno es el bueno vamos otro razor no tiene que salir el arconte eh la 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 reina arconte el arconte de todas tiene que salir eh otro razor tiene que salir para darnos la bendición dónde está el arconte noé loco ok lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a irnos a la tienda que de hecho yo ya compré en la tienda ya compré estos eh estos que están aquí ya los compré vamos 11 vamos 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 se puede se puede se puede se puede si sale eh si sale vamos vamos ay loco aquí van 50 eh aquí van 50 no no puede ser eh no puede ser espada de favones no me interesa te la regalo si quieres devuélveme el arconte no me alcanza para 10 gente pero vamos crucemos los dedos eh crucemos los dedos vamos no va a salir vamos 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 ese es el bueno eh vamos 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 dámela dámela no 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 por qué por qué we por qué no 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 puede ser no puede ser qué troleada me acaba de hacer no puede ser no puede ser no puede ser y es que ya la tengo ya la tengo aparte aunque no la tuviera yo quería el arconte no puede ser 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 lo que acaba de pasar gente mi orto por qué me haces eso no puede ser 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 vamos 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 la fe muera el último la fe muera el último la fe muera el último vamos a ver tranquilo 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 solo necesito uno solo necesito un deseo uno solo necesito uno vamos uno uno solo uno solo uno solo necesito uno uno nada más uno uno nada más por favor vamos vamos este es vamos este es este es este es voy a cerrar los ojos loco voy a cerrar los ojos voy a cerrar los ojos ahí ya cerró los ojos ahí no estoy viendo no estoy viendo no estoy viendo por favor no estoy viendo no estoy viendo no estoy viendo por favor no es increíble loco Me quedé como con qué Como con 6, 7 acumulados, 8 No puede ser O sea, salió el legendario Sin llegar a esos pit y se salió como al 50 y algo Salió como al 50 y algo Y no salió Tengo 16 días para ahorrar Seguramente junte aquí con la bendición lunar Más las protos que ven Bueno, no hay zona nueva Ponle que junte para unos 20 deseos A lo mejor Híjole Está asegurada No quiero utilizar la fe electrónica Pero me voy triste Nos vemos en el siguiente video de tiradas A ver qué pasa Gente, espérense Espérense No había recogido esto No había recogido esto Espérense No había recogido esto No había recogido esto Vamos 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 Que feo es tener esperanzas y que esto no pase Que feo es tener esperanzas y que esto no pase Que feo es tener esperanzas y que esto no pase Vamos ¡Listo! Que feo es que te den esperanzas